Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nathalie y hoy te voy a estar enseñando a hacer este flan de dulce de leche riquísimo y súper fácil, así que empecemos. El caramelo lo puedes hacer en una sartén como lo estoy haciendo yo ahora o si no directamente en el molde que también en otros videos lo tengo hecho así, pero esta vez lo voy a estar haciendo aquí. Vamos a agregar azúcar, la cantidad que ustedes quieran y luego van a poner el fuego en medio, o sea ni en mínimo ni en máximo, lo van a dejar ahí en intermedio y el azúcar se va a comenzar a disolver sola. Van a mezclar así de a poquito hasta que vean que esté por completo hecho el caramelo y no se sientan los granitos de azúcar. Una vez que está listo lo vamos a pasar a nuestro molde. Luego vamos a hacer estos movimientos para que se disperse nuestro caramelo. Ahora sí vamos con la receta, van a necesitar 4 huevos grandes o 5 de los más chiquitos, vamos a agregar también 100 gramos de azúcar y un chorrito de esencia de vainilla, esto lo vamos a batir a mano por un minuto. Una vez que batimos vamos a hacer nuestro recipiente a un costado y vamos a agarrar medio litro de leche, aquí ya tengo la leche caliente, no tiene que estar hirviendo sino que tiene que estar caliente para que el dulce de leche se disuelva. Ahora sí agarramos 3 cucharadas de dulce de leche, en este caso estoy usando dulce de leche repostero pero también pueden usar el dulce de leche común. Mezclamos hasta que se termine de disolver todo y recién lo pasamos al otro recipiente donde están los demás ingredientes. Ahora sí una vez que ya batimos vamos a agarrar nuestro molde, este es un número 20 y van a ver que alcanza justito para esta preparación. Así que pasamos aquí y luego lo vamos a llevar a un horno medio 180 grados por 1 hora, 1 hora y 15 minutos también puede ser o hasta que ustedes vean que ya está cocido completamente por la parte de arriba. Yo lo que hice y esto es opcional, pueden agarrar un papel de aluminio y lo pueden tapar por arriba y recién ponerlo a baño María. Aquí les muestro como puse a baño María el molde, puse con agua caliente directamente así que lo vamos a dejar que se cocine por 1 hora o puede ser también hasta 1 hora y 15 minutos como les dije. Cuando ya salió del horno vamos a sacar esta tapita que le hicimos con el papel aluminio y luego vamos a llevarlo a nuestra heladera para que se enfríe. Lo vamos a desmoldar en frío, yo lo dejé toda la noche en la heladera y recién al otro día lo saqué y recién hice el desmolde. Primero siempre me ayudo con un cuchillo por las partes de los costados, por las orillas y lo voy haciendo así de esta manera. Y después le doy unos golpecitos para que se despegue y sea mucho más fácil poder desmoldar. Y esta es la parte más difícil para la mayoría, para mí también lo era pero haciendo estos golpecitos y ayudándome con el cuchillo es muchísimo más fácil y miren a la primera ya se desmoldó y miren cómo salió. Ah y este caramelo que les queda siempre aquí abajo no se preocupen le agregan un poquito de agua lo llevan al fuego y van a ver que se despega fácilmente y lo terminan echando a su flan de dulce de leche. Aquí voy a cortar una porción para que vean cómo queda en la parte del centro. Como vieron es muy fácil de hacer esta receta y aparte es riquísima así que se las recomiendo. Si les gustó también este vídeo no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Ahora sí me voy despidiendo de ustedes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por sus comentarios y a todos los que se van sumando también y nos vemos en el siguiente vídeo.